algunas cosas de lo que está ocurriendo en torno a la revocación de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, dijo en la mañanera que hubiese deseado que se le diera una difusión más completa a la consulta de revocación de mandato. Señaló que ni el INE ni los medios de comunicación le han dado la importancia que tiene. Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para que vean que hay un sesgo a todo lo que huela López Obrador, dictó una medida preventiva en contra del presidente por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, así que ha ordenado retirar la mañanera de la inauguración del AIFA del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto lo dimos a conocer desde ayer y dieron como plazo tres horas. También el INE validó la lista para la revocación de mandato. Requiere 37 millones de votos para ser vinculante. Contiene los nombres de 92 millones 823 mil 216 mexicanos y mexicanas que residen en nuestro país y en el extranjero. Y ya que estamos hablando de estos personajes, pues creo que queda evidente quién está a favor y quién está en contra de la democracia. El PRI, el PAN y el PRD solicitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión inmediata del decreto para promover la revocación de mandato. Creo que ahí te he dejado un par de cositas, mi querida Meme, para que cierres con tus reflexiones, con tus comentarios. Algo que a mí me brinca mucho sobre el tema de la revocación de mandato es que es el papel, por supuesto, de los consejeros del INE. Se notan, y yo creo que ya nos hemos dado cuenta todos, cómo es que particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han tomado una gran relevancia dentro del debate, pero bajo el tono de nos están persiguiendo, nos odian, nos quieren destruir, hay unos ataques, bla, 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 bla. Y sus principales argumentos para decir que no es cierto todo lo que se menciona en la campaña en contra de la revocación de mandato y en contra del INE es que ellos están informando bien. Bueno, vámonos a los datos. En la campaña de información del Instituto Nacional Electoral creo que hicieron seis perifoneos a lo máximo. Son 32 entidades de la República Mexicana. Yo creo que les valdría la pena recordarles eso. Creo que en los alcances de las publicaciones digitales llegaron a cinco millones de personas. Somos 93 millones en el padrón electoral. O sea, ellos se están remitiendo a un porcentaje muy menor de las personas que deben de informarse. Ahora, lo toman como un logro. O sea, el INE está bajo esta narrativa discursiva, este escenario de que ellos han hecho un gran trabajo a la hora de difundir la revocación de mandato porque en realidad están evidenciando a quienes quieren informar, Vicente Renata. O sea, este es el problema. Que el INE cree que, o sea, a sabiendas de que tenemos 93 millones de personas en el padrón electoral, o sea, personas que pueden votar, el INE se conforma y se siente feliz de llegar al 1%. O sea, el INE está feliz con llegar entre el 1 y el 10%, o sea, menos del 10%. ¿El INE está feliz con eso? ¿El INE cree que eso es para celebrarse? Vaya, las personas... Peor aún, peor aún, meme. Peor aún. La burla. Esto sí no lo había visto hasta ahorita que me alertó Toño. Pasaron del chipotle a una caricatura, a un anime. El INE promueve en TikTok la revocación de mandato con el anime Attack on Titan, o Titán, para invitar a los ciudadanos a salir a votar este 10 de abril. No, no, no. Esto está muy mal. Perdón por haberte interrumpido, pero esto es una grosería también del tamaño del chipotle. Por supuesto. Ahora, el INE en TikTok tiene prácticamente un millón de seguidores, un millón de seguidores. Y están utilizando una estrategia, pues sí, muy divertida para hablar de la revocación de mandato, pero están utilizando gente que, perdón que lo diga, o sea, no es por discriminar, pero ni siquiera son mexicanos. No es por discriminar, o sea, y lo digo con toda honestidad, pero estamos hablando de un proceso electoral mexicano y están utilizando a una banda coreana. ¿Qué tiene que ver una banda coreana con los procesos electorales de México? ¿Qué tiene que ver una banda coreana? Pregunto. O sea, estamos hablando de un proceso electoral de México. Ahora incluso yo preguntaría. Pues no la van a armar de todos, porque están utilizando su imagen, ¿no? Pueden ver aquí como prácticamente lo estoy poniendo. Ahorita que me lo mencionaste, dije, a ver, voy a meter. Están utilizando a esta banda coreana. ¿Quién es el community manager del INE que dijo que esta era una gran idea? ¿Por qué algoritmos de TikTok? O sea, perdón que lo diga, pero es una tontería porque, y vuelvo a mi punto, no nos estamos, o sea, el INE, ¿a quién le habla el INE? Esa es la pregunta que dejo en el aire. ¿A quién le habla el Instituto Nacional Electoral? ¿Le está hablando a qué tipo de personas? Porque ni siquiera se siente identificados con los mexicanos. Yo pregunto si en la Sierra de Oaxaca conocen esa caricatura, acá en donde la gente anda en los pueblos a pie, juntando leña, pero que quiere participar. Hijos de, perdón, Meme y Renata. Es que, a ver, ¿utiliza al fútbol? Utilizan, o sea, vaya, Spiderman. Qué padre, ¿no? Pero ¿cuándo le van a hablar a los mexicanos? ¿En qué momento el Instituto Nacional Electoral le va a hablar a los mexicanos? ¿Cuando ya vean que los mexicanos les molesta? ¿Qué pasa? Mira, viene también a mi memoria, cuando, y no, no es como para sacarlo, pero no lo podemos olvidar, cuando Lorenzo Córdoba se molestó, ¿no? ¿Recordarán ese audio en donde Lorenzo Córdoba fue bastante racista? Bueno, aquí está la respuesta. De forma indirecta siguen sin hablar a los mexicanos. Ojalá le hablan a los mexicanos y dejaran de utilizar estrategias meramente publicitarias, porque aparte en todos estos TikToks en ninguno he visto que hablan de la revocación de mandato. Hablan sobre tu cara cuando vas a recoger tu INE, tu cara cuando te dicen que no tienes INE. ¿Eso de qué me sirve? ¿Eso qué me informa? No me sirve de nada, no me informa nada. Ese es el problema del Instituto Nacional Electoral. Pues me gustaría, mira, hasta el perro se enojó. Con esto les digo todo. Me gustaría cerrar invitando a la gente para que las siga a ambas en redes sociales. Y no sé si quieran cerrar con algún otro comentario. Les agradezco mucho la paciencia. Les ofrezco una disculpa por haberme extendido tanto, pero estas más de 20 mil personas conectadas en estos momentos en los diferentes canales de YouTube y de Facebook demuestran el gran interés que hay en los temas que abordan. Querida Renata, tu renta. Sí, yo nada más quisiera cerrar.